Lo que pueda pasar, quizás no hay en tu lado, que es tu forma de llegar a tu corazón. Porque tú, maigas y tu amor, maigas y ti, maigas conmigo. Si no puedes dar tu lugar, maigas y te arrepentir a buscarte en el mar. Es que tú, maigas y tu amor, maigas y te arrepentir a buscarte en el mar. Tengo de decidir si lo que quiero seguir, pensando que haces con lo que me haces con ti. No te siquiera olvidar, o junto a ti me inspirar, por ese amor que me está volviendo loco. Y solo es para quedarte en mi verano, solo es para marcharte a vivir. Quizás no has encontrado, por esa forma de llegar a tu corazón. Porque tú, maigas y tu amor, maigas y ti, maigas conmigo. Si no puedes dar tu lugar, maigas y te arrepentir a buscarte en el mar. Quizás no has encontrado, por esa forma de llegar a tu corazón. Es que tú, maigas y tu amor, maigas y te arrepentir a buscarte en el mar. Es que tú, maigas y tu amor, maigas y te arrepentir a buscar en el mar. Si no puedes, darte un lugar, cargarte otra pena, buscarte en el mar. En tu alma es tu amor, y se grita con tu sueño. Si no puedes, darte un lugar, cargarte otra pena, buscarte en el mar. ¡Gracias!